Ni la lluvia pudo frenar la avalancha de participantes... ...en la 47 edición de la Vuelta Pedestria Coim... ...que una vez más de nuevo se convirtió en ejemplo de unión... ...de profesionales y aficionados al atletismo... ...ya que unas 3.000 personas participaron corriendo... ...por una causa solidaria. La carrera popular con más solera de Andalucía... ...es una clara apuesta de los ciudadanos por el deporte... ...pero también muestra de solidaridad. ¿Cómo han participado ustedes hoy, todos en familia? Todos, mira, familia numerosa. Y el ambiente, el deporte, la familia, lo mejor posible, ¿verdad? La verdad que sí. ¿Qué hablen ellos? A ver, qué hablen ellos, los pequeñines. ¿Cómo ha vivido usted la carrera? ¿Quién ha quedado primero de todos? Yo. ¿Ha sido muy difícil, muy duro o cómo? Fácil. ¿Fácil, seguro? Sí. Oye, ¿todos los años soléis participar en la carrera o no? Sí. En la edición de este año los fondos que se recaudaron... ...con la venta de camisetas se donaron... ...a la Asociación Española contra el Cáncer y ACUDECA... ...con el objetivo de ayudar a las personas que padecen esta enfermedad. El pueblo de Coín, ni lluvia, ni truenos, esto no lo para nadie. Nosotros estamos viviendo día a día la solidaridad... ...y nada más que agradecimiento a todo el pueblo. Lo que es el deporte, nosotros siempre estamos con la prevención... ...y nuestra enfermedad, lo que hay es que luchar desde la base... ...antes de que aparezca, y el deporte es el principal pilar. Nunca son suficientes los eventos que se realizan... ...para seguir colaborando, para que cada vez haya más equipos médicos... ...para que cada vez seamos más profesionales... ...los que podamos ayudar a los pacientes y a las familias... ...que necesitan ayuda en relación a esta enfermedad. La carrera participativa estuvo encabezada... ...por los representantes de los colectivos... ...en cuyo beneficio se corría esta prueba... ...así como concejales de la corporación... ...que portando una gran pancarta... ...llevaron el mensaje solidario de la carrera por todo el pueblo... ...en un año especialmente importante... ...por la candidatura de Coim a Villa Europea del Deporte. La Vuelta a Pedestras a Coim... ...que en este año cumple su edición número 47... ...no lo para ni el mal tiempo... ...muy, muy satisfecho porque estamos en la fiesta del deporte... ...se cumple cada año este rito... ...de la Vuelta a Pedestras a Coim... ...y donde se ven familias enteras, con niños chicos, con carros... ...personas mayores, pues disfrutando... ...disfrutando este día de esta fiesta del deporte... ...en familia y nosotros muy satisfechos por la participación... ...que ha superado a la del año pasado... ...tenemos más de 3.000 participantes en la participativa... ...en la competitiva, pues han venido los mejores corredores... ...de la comarca, de la provincia y de la comunidad autónoma... ...y por lo tanto ha rayado también un alto nivel. Darle la gracia al municipio de Coim... ...porque se ha volcado con la prueba... ...y bueno, y darle las gracias también... ...porque han colaborado con un fin solidario... ...como es la recaudación para las asociaciones... ...tanto del cáncer como CUDECA. Los vencedores, tanto en categoría masculina... ...como femenina, fueron unos viejos conocidos de la prueba... ...el matrimonio formado por Mounir Eluar... ...y Nasha Madcru... ...que mostraron conocer muy bien la vuelta... ...y destacaron el recorrido de la misma... ...y el ánimo del público que está presente... ...durante toda la carrera. Tengo un poco de competencia a mí, bien. Tu estrategia ha sido salir de primera... ...porque te hemos visto en cabeza casi todo el rato, ¿no? Sí, pasamos el primer kilómetro a 3.22... ...un poco más lento y ya está... ...y desde ahí he controlado la 3.5, 3.3... ...y me fui solo. ¿Tú es la primera vez que participas... ...o has ganado en alguna otra ocasión, no? No, no, eso la creo la tercera vez que ha ganado esta carrera. Me encanta la carrera, de verdad que... ...esta carrera casi cuatro años... ...solo el año pasado, he estado embarazada... ...y este año vuelvo otra vez... ...y me encanta la carrera, me encanta el circuito... ...la gente también, la gente anima mucho.